Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de estos que llevamos bastante tiempo sin hacer aquí en el canal Pero hay otros asuntos que nos tienen bastante ocupados, además de conflictos de agenda con el experto en cuestión Para hacer el análisis, que en este caso será Alex, que lo tuvimos hace muy poquito en el canal Defendiendo sus colores contra los caballeros del caos, marcándose un verdadero partidote Con una lista bastante curiosa, con el destacamento Unforgiven que veremos a continuación Y bueno, con un momentazo épico de un defensivo realmente espectacular Y antes de comenzar con este análisis de suplemento, pues recordad que tenemos en la página web Unos bits maravillosos de Great Dite con los que personalizar vuestro ejército al más puro estilo Ángel Oscuro Que quedan realmente espectaculares Así que pues chicos, tenemos ahora un buen análisis, bastante bien estructurado por parte de Alex Representando así a Vinci Sinojori Y nada chicos, esperamos que lo disfrutéis Ya sabéis, podéis dejar un buen likeazo Cualquier cosilla lo podéis escribir en comentarios Suscribirse al canal, activar campanita para no perderse los próximos vídeos de análisis o informes de batalla Dicho esto, comenzamos Astrategas Wargames Muy buenas a todos, aquí estamos de vuelta en Astrategas Wargames En esta ocasión, pues haciendo un pequeño análisis De cómo es el suplemento de códices de Ángeles Oscuros Que bueno, no llega a ser un código como tal Pero si tiene cositas que podrían estar mejor, vamos a ser sinceros Podrían estar bastante mejor Pero bueno, todavía se puede sacar algún caramelillo Que nos dé un poco de chicha a lo que es el jugar con marines espaciales Como buena primera legión que es, es el primero de los capítulos raritos Por así decirlo, los que no siguen al pie de la letra del Código de Astartes Y aún así con todo, pues sí que utilizamos la misma regla de ejército Que es jugamentos del momento Que como ya sabéis, todos los que seguís un poco el canal Lo que hace es, nosotros en nuestra fase de mando Elegimos una unidad enemiga Elegimos nuestra fase de mando Y contra esa unidad, hasta nuestra fase de mando siguiente Podemos repetir todas las tiradas para impactar contra dicha unidad hasta que muera ¿Vale? Al ser Ángeles Oscuros Lo que no podemos hacer es incluir, como es evidente Ningún tipo de otra unidad de capítulos de marines espaciales Por ejemplo, si queremos utilizar un ejército con unidades específicas de Ángeles Oscuros No podríamos utilizar ningún mando Un Calgar, un Cato Sicarios, un Cosa Rocán, etc. ¿Vale? No podríamos Esta es la regla de los no perdonados que tenemos en el suplemento de Code ¿Vale? Que lo que nos especifica es precisamente eso Si utilizamos tropas específicas de Ángeles Oscuros No podemos utilizar nada de otras unidades de capítulos espaciales De marines espaciales ¿Vale? Luego también el Codex, dentro de las reglas que tiene Nos especifica cuáles son las unidades Ravenwing y Deathwing ¿Y esto por qué es? Nosotros en los Ángeles Oscuros Como buen capítulo de marines espaciales rectos que somos Tenemos la primera compañía El círculo interior, la Deathwing Que será la de muerte Que son unidades veteranos De incontables batallas Y hasta hace no mucho Pues era específicamente de exterminadores Y por tanto La regla nos dice que Todas las unidades de exterminadores Que tenemos en el Codex Marine espacial de vainilla Pues ganan la clave, la keyword de Deathwing Adicionalmente a esto También la ganan La unidad de Bladeward La unidad de standart de la Bladeward Y como novedad Pues también la ganan Los veteranos de vanguardia Los veteranos de retaguardia Así como los veteranos con retroractores También la ganarían Los tres tipos de Land Raider Así como los dos tipos de Repulsor Tanto el normal como el SQ-Tener Y todos los Dreadnought ¿Vale? Esto es un poquito anecdótico Porque realmente ya veremos después Que no tiene mucha Mucha historia No ganan prácticamente nada Pero bueno Y luego la segunda compañía La Ravenwing El ala de cuervo Que está formada principalmente Por unidades montadas Y vehículos voladores ¿Vale? Así la regla lo que nos indica Es que todas las reglas Las unidades montadas Que se reducen A los U-Riders Y a la TV Ganan la regla Ravenwing Así como los Storm Speed Es decir Todos los vehículos Con las reglas volar ¿Vale? Una vez dicho esto Ya sabemos Que podemos utilizar Todas las unidades Del Codes Marine Espacial de Vainilla Exceptuando Los que son de un capítulo concreto Y que Que Keyword Que palabra clave Ganan algunas unidades De forma más específica Dicho esto Y a ver Una vez comentada Ya la La regla De De ejército Además De los Destacamentos Que podemos utilizar Del Codes Marine Espacial Al ser Ángeles Oscuros Podemos utilizar Tres destacamentos Específicos Correspondiendo Uno de ellos A nuestra Ala de muerte A la Deathwing Otro de ellos A la Ravenwing El ala de cuervo Y el Destacamento De no perdonados Que ya Conocimos Del Index ¿Vale? Vamos a empezar Por este último Porque el que ya Conocimos del Index Y En este caso Hay un pequeño cambio Con una de las estrategias Pero El funcionamiento Es exactamente El mismo Es decir La regla Lo que nos permite Es Que en caso De tener Un Un chequeo De Battle Choc Fallido No ponernos Con control De objetivo cero ¿Vale? Nos quedaríamos con control De objetivos uno Con lo cual Siempre nos aseguramos Tener algo Para controlar Ese objetivo ¿Vale? Esa sería la regla De destacamento En cuanto a mejoras Aquí Sería lo bueno Porque lo que es La regla de destacamento En sí Es algo que no depende De ti ¿Vale? Yo creo Que una de las Una regla sea buena Tiene que ser algo Que tú puedas utilizar De forma activa Y no Como consecuencia De una acción enemiga ¿Vale? Al final Un Battle Choc Fallido Es algo que no prevés Que es Proporcionado Por Un exceso De daño En una unidad tuya Y que encima Después falla Un chequeo El cual no hayas podido Pues superar O no hayas podido Utilizar La estratagema Para no tener Que tirarlo ¿Vale? Entonces bueno Como regla de destacamento Puedes utilizar Puedes estar una partida O varias Incluso sin utilizarla Pero si es cierto Que las mejoras Y las estratagemas Creo yo Que si tienen Bastante chicha Que si son bastante potentes Y en este caso En cuanto a las mejoras Yo destacaría Dos de ellas La primera sería Armas de la primera legión Que lo que hace Es convertir a un personaje En un personaje pegón ¿Vale? De forma innata Lo que en Lo que le da Es más un ataque Más uno a la fuerza Y más uno al daño Y en el caso De que estemos Battle Shop ¿Vale? Un destacamento Que es Digamos que Que destaca Porque un destacamento De sufridores ¿Vale? Porque al final Mejora cuando estamos Más puteados ¿Vale? Pues en este caso Al estar la unidad En la que está Ese personaje incluido Esta Battle Shop Ganaría En lugar de uno Al ataque A la fuerza Y al daño Ganaríamos dos Con lo cual Un personaje estándar Se pondría fácilmente Con ataque de daño Cuatro Lo cual ya es Bastante contundente Y luego Según la segunda mejora Es el El estandarte Que lo puede equipar Cualquier Ancien Y aquí lo vamos a equipar El 99% De las veces Con un Ancien De exterminadores Que lo que nos otorga Es un no hay dolor De seis Contra cualquier tipo De ataque Y que en el caso De que su unidad Este Battle Shop De nuevo Estamos puteados Pues ese No hay dolor Pasaría a ser De cuatro más Esta mejora Puede convertir A una unidad De exterminadores En una unidad Muy muy dura ¿Vale? Sobre todo Si tenemos una unidad De diez exterminadores Que tenga escudos Por ejemplo Entonces pues ahí Vamos a ver Que una unidad De exterminadores Con cuatro heridas Cada uno O no Una unidad De exterminadores Normales Con tres heridas Cada uno Pero que además Aparte de su salvación De dos o más Submunorable de cuatro Con posibilidades De tener Cobertura De tener Armadura del desprecio Y encima Le añades esto Pues si tienes Una buena mano ¿Vale? Que eso es otra cosa Pero si tienes Una buena mano Podemos tener Una unidad Muy rocosa ¿Vale? Yo creo que esas dos Son dos mejoras Bastante importantes ¿Vale? En cuanto a Estratagemas Bueno Ya lo digo Todos los destacamentos Menospaciales En su cueva de venilla Tienen armadura del desprecio También lo tendrán Todos los Codes Todos los destacamentos Específicos De ángeles oscuros Aquí yo destacaría Prácticamente Cuatro De las Otras cinco Estratagemas La única que no destacaría Sería la que La que ha cambiado Que antes era Menos uno al daño Cuando te cargan Ahora pasa a ser Menos uno al herir En combate cuerpo a cuerpo Tampoco es Algo demasiado bueno Pero bueno Ahí está Por si hiciera falta Y yo creo que Las otras Si que son bastante buenas Una es la de Intractable Que te permite Disparar y cargar Al retirarte Que es muy bueno Es como si pudieras tener Una doctrina táctica En una unidad En un momento dado De destacamento Gladius Es bastante bueno Y te puede dar mucho juego En determinados puntos De la partida Luego también tendríamos Otro Otra estatagema Que sería La furia De los no perdonados Que de base En lo que nos daría Sería letales A la unidad Que está atacando Y además Que si estamos En Battleshop No solamente Sino que tendríamos Críticos al cinco más Con lo cual Ya podríamos tener Una unidad bastante pegona También tendríamos Disciplina del fuego Disciplina del fuego Que lo que nos otorgaría Sería Asalto Pesada E ignorar cobertura A una unidad de disparo Como si fuera casi Incluso mejor Que una doctrina devastadora Con lo cual Esa unidad de 10 Hellblaster Que podríamos tener En un momento dado Pues se puede convertir En una unidad muy peligrosa Pudiendo incluso Avanzar y disparar O incluso Te puede servir Aunque no vayas a disparar Para ese momento En que necesitas Hacer un avance Y tengas una unidad Que no tenga Un arma de disparo Con asalto Y necesitas llegar A un objetivo Para hacer un cleanse O cualquier acción Entre comillas Pues también Te podría servir Al poder otorgar Esa regla de asalto ¿No? Porque te permite disparar Ya eres elegible Para disparar Y por lo tanto Puedes hacer esa acción Y la otra Que tendríamos también Bastante interesante Sería La estrategia De Grim Retribution Que Te permite Devolver el fuego Con tu Habilidad de proyectiles normal Y pues Además de una sorpresa ¿Vale? Ahí pues imagínate Te disparan Al final te matan Uno o dos tíos Te quedan todavía Ocho por disparar Ocho Hellblaster Y utilizas la estrategia Pues al final Estás devolviendo el fuego Con 16 tiros A tu A tu Oblidad de impactar Normal y corriente O Una unidad de De erradicadores Que te maten a uno O a dos Y le devuelves el fuego Pues Esos disparos de melta Que se llevan de gratis Sin tener que impactar A seis Y no a su Tres más O cuatro más Pues al final Acaba haciendo bastante daño Y puede que no se lo espere El enemigo Como digo Lo mejor De este destacamento Son Para mi gusto Las estratagemas Y las dos mejoras Que ya he comentado Por lo demás Pues no deja ser un destacamento Que la gente No se suele utilizar demasiado Ya no gustaba Tampoco Cuando lo teníamos En el index Pese a que era un poquito Mejor por esa estratagema Que antes Nos hacía menos uno Al daño Y ahora es menos uno Al ir Cuando te cargan Pero bueno Yo creo que el destacamento No termina de estar mal del todo Aunque En entornos más competitivos Pues puede ser un poquito más Difícil de que De que destaque ¿No? Entrando un poquito más En materia En lo que tenemos nuevo En el códex Tendremos el destacamento De De círculo interior ¿Vale? Que está Está enfocado A la primera compañía Aquí Nuestra regla de destacamento Lo que nos permite O lo que nos habilita Es Además del objetivo Juramento De Del Juramento del momento Nos permite Hacer un objetivo juramentado Esto es lo que Lo que se traduce Es que Contra una unidad Enemiga Que esté En ese objetivo Toda nuestra Infantería Deathwing ¿Vale? Importante lo de infantería Va a ganar un más uno A la tirada para herir ¿Vale? Es decir A un objetivo Que nosotros queramos desalojar Lleno de enemigos Nos facilita que lo desalojemos ¿Vale? Es para potenciar el daño Contra enemigos Que estén controlando Un objetivo en concreto Y además no hace falta Que sea un objetivo De tierra de nadie Puede ser el objetivo Incluso De su zona de despliegue Que también suele estar A veces Pues más defendido O suele ser más complicado Llegar ¿Vale? Aquí pues este destacamento Simplemente ya por el El hecho de la regla Que tiene ¿No? De que potencia La infantería Deathwing Ya nos está Condicionando Mucho Cómo tenemos que montar Este destacamento ¿Vale? Al igual que el otro Era bastante genérico Podemos utilizar Unidades De cualquier Parte del index ¿Vale? Del code marine Perdón Aquí sí que tenemos Que utilizar exterminadores O bladeware O unidades Que inicialmente No tengan la clave Deathwing Pero que la puedan ganar En base a Unirles personajes Que sí la tengan ¿Vale? Como ya todos sabéis Los personajes Y las unidades Intercambian Digamos Esas Keywords Esas palabras clave Entre sí Entonces Si tenemos personajes Como un Arrael O un Lázaro O un Ezequiel O Asmodai Que son Infantería Normal Digamos Sin armadura De exterminador Que ya tienen La clave Deathwing Se unen A una unidad De El blaster De Intercesores de asalto O algo por el estilo Que no la tengan Automáticamente Ganarían esa clave Y por tanto Serían unidades beneficiarias De las reglas de destacamento ¿Vale? En este destacamento Yo Destacaría En cuanto a mejoras Una Que es la de Singular Will Que Consiste Básicamente En Poder Hacer movimientos De piling Y de consolidar De 3 pulgadas Adicionales Es decir En lugar de las 3 Que son usuales Hacer movimientos De piling De 6 pulgadas O de consolidar De 6 pulgadas Esto tiene su parte buena Y su parte mala Si nosotros lo que queremos Es seguir trabando enemigos Vamos a tener muchísimas más distancias Para movernos Y Trabar enemigos Que pueden pensar Que están bastante Lejos Y por lo tanto A salvo de nuestras unidades Pero En el caso de que lo que queramos Es O lo que nos interese Sea Consolidar una posición Más cercana al objetivo Pues Tenemos también Que tener eso en cuenta Porque si tenemos Un enemigo a 5 pulgadas Ya los obligaría A ir hacia ellos Y no hacia el objetivo ¿Vale? Entonces bueno Tiene esa doble vertiente Ese doble filo Pero aún así Yo creo que puede ser Bastante Bastante Bueno ¿Vale? Sobre todo porque Esta mejora Tanto esta Como todas las que tiene El destacamento De círculo interior Se aplican única Y exclusivamente A Unidades Deathwing A personajes Deathwing Y estos son Salvo las contadas excepciones Que son Personajes especiales Epic Hero Pues serían Personajes en armadura De exterminador Es decir Capitán Capellán Y bibliotecario ¿Vale? Todo esto pues Haber perdido también El teniente El Strike Master Que ya Tienen que descansar en paz O No sé Si estarán pasando El rol con primaris O algo Porque la verdad Es que se les echan menos En cuanto a A estratagemas En cuanto a estratagemas Eh En estas Hay 3 de ellas Que son únicamente Para Infantería Deathwing Y 2 de ellas Para cualquier Unidad Deathwing Yo destacaría Principalmente La destreza marcial Que nos repetiría Los tiradas Para herir De 1 En cualquier parte O si estamos Luchando Contra un objetivo En nuestro objetivo Juramentado Ese objetivo Que hemos declarado Como importante Por el destacamento De la Deathwing Del círculo interior Pues repetiremos La tirada completa Para herir Es decir Ya estamos combinando Ya no solo el más 1 Sino más la posibilidad De repetir todo Para impactar Por el juramento Del momento Y además repetir todo Por la estratagema Con lo cual Aquí Si nosotros Queremos echar a alguien De un objetivo La verdad es que Tenemos medio Lo cual es bastante bueno Otra cosa es que Sea suficiente Porque ya veremos Que también Que la Deathwing Como tal No es que sea muy rápida Y a veces Puede costarnos Un poquito Llegar a A esos sitios ¿Vale? Luego también Tenemos alguna Estrategma Que nos permite Resistir un poquito más Sobre todo Si la resistencia Si la fuerza del ataque Es mayor que nuestra resistencia Reducimos en uno el daño Y luego las otras dos Estrategmas que tenemos Que se utilizan Ya no solo Para la infantería De Deathwing Sino para cualquier Unidad de Deathwing Incluyendo por tanto A los Dreadnought O al Repulso O a Landrider Es uno Que podemos utilizar Que es Deberá hasta la muerte Duty Until death Que al 3 más Si estamos en un objetivo O al 4 más de normal Podemos luchar En cuerpo a cuerpo Si nos matan Y no hemos luchado todavía Con lo cual A un Landrider No solo lo vas a utilizar Y a un Dreadnought Pues Cuesta un poquito Y la otra es El Relic Teleportarum Que nos permite caer A 3 pulgadas del enemigo Sin poder cargar Y que yo sepa Hasta el día de hoy Ni los Landriders Ni los Repulsors Ni los Dreadnought Pueden caer Con despliegue rápido Con lo cual Aunque se puedan utilizar Con estas unidades Deathwing Pero en la práctica No podemos Con lo cual Ya veis que El hecho de que tener Unidades tipo Dreadnought O Repulso Landrider Con la clave Deathwing Es totalmente anecdótico Porque no es que Podríamos utilizar Una estratagema Y tampoco que sea Muy recomendable Pero ahí está ¿Vale? Entonces principalmente Este destacamento Como ya hemos comentado Específico para Unidades de la Deathwing De infantería Exterminadores Exterminadores de muerte Exterminadores de asalto Sternward Bladeward Veteranos De Con retroactores Y Alguna Unidad de infantería De la Greenwing ¿Vale? De marines normales A la que se haya unido Un personaje especial Que tenga la clave Deathwing Que son Israel Lazarus Ezequiel Y Asmodai ¿Vale? Por último El tercer destacamento Que tenemos El de la segunda compañía La compañía de cazadores El Company of Hunters Aquí Lo que nos permite Es Las reglas de destacamento Retirarnos de un combate Y poder disparar O avanzar y disparar Es decir Aquí tenemos Como si fuera Una doctrina devastadora De El destacamento Gladius Además de esto Las unidades de Outrider Además esto es un punto Bastante Bastante curioso Porque yo creo que Estaba bastante claro Que la Outrider Ganaba en la regla Battleline Por lo tanto Podemos meter hasta 6 unidades de estas En lugar de 3 Y ha sido la única cosa Que han faqueado En la En la reciente FA Que hemos tenido Estos días atrás Yo creo que está Bastante claro Que no hacía falta Que había otras cosas Que si podían ser Más susceptibles de FA Pero bueno Ya está Claro Meridiano Para todo el mundo Espero Y bueno En cuanto a las mejoras Pues sí que hay una mejora Que yo creo que puede ser Un poquito interesante Que es La del estrategia montado En Mounted Strategy Que nos permite cargar Tras avanzar O retirarnos ¿Vale? Aquí sería como una especie De doctrina de asalto Pero una unidad concreta ¿Qué problema tenemos? Que personajes Ravenwing No tenemos tanto Tan solo tenemos Genéricos El capellán en moto Y de forma Propia El campeón de la Ravenwing Que va unida A la unidad De Common Squad De Ravenwing ¿Vale? Entonces bueno Nuestras oportunidades Aquí de poder Comparar un poquito Con distintas unidades Se reduce bastante Aún así Esta mejora A día de hoy Es bastante cara Y las unidades Que tenemos De motos Tampoco que peguen Demasiado en el cuerpo A cuerpo Por lo tanto Es bastante difícil Que las podamos Aprovechar bien También tenemos Otras mejoras Que pueden ser Interesantes Una para poder tener Scout de 9 pulgadas En una unidad O otra Para poder incluso Jugar un poquito Con Esos Bordes de tableros Por los que puede Entrar nuestra unidad En el turno 2 Y el turno 3 ¿Vale? En el turno 2 Ya sabéis Que no podemos entrar Por la zona De despliegue enemiga Pero La mejora De maestro de maniobra Si que nos lo permitiría ¿Vale? Porque nos cuenta Como si fuera un turno adicional ¿Vale? Es decir Estaremos en el turno 2 Como si fuera el turno 3 Entonces si podríamos entrar Por el borde Del enemigo ¿Vale? Puede dar algunas sorpresas Pero Si el enemigo Tiene un poquito De conocimiento De nuestro ejército Y sabe posicionarse Convenientemente bien Nos va a bloquear Cualquier tipo de zona Por la que podamos meter Una unidad de moto Suficientemente grande Como para hacerle Un daño significativo Porque ya sabéis Que las motos Tienen una peana Brutalmente grande Y la verdad Es que es muy Muy complicado Poder jugar Unidades grandes De motos Y sobre todo Un destacamento Que se basa en ello Al final Ya no es una Todavía puedes jugar Un poquito con ello Pero si son varias Unidades de motos grandes Es muy complicado Con las reglas actuales Y como se plantean Los escenarios A día de hoy En cuanto a Estratagemas Pues en este caso Todas van a ir Enfocadas a Potenciar las unidades De rugby Como es normal Para eso es un destacamento Aquí Hay dos de ellas Que son para Unidades de rugby Montadas Es decir Específicas para motos Y tres de ellas Que son Tenericas Las que son Específicas para motos Pues no No llaman tanto La atención Hay una que quizás Sí Porque puede Hacer Stick un objetivo Por lo tanto Puedes coger el objetivo En un turno Y al turno siguiente Pues ya te estás pirando Y es tuyo Mientras que no llegue El enemigo Con un despliegue rápido O lo pise Con cualquier otra unidad ¿Vale? También tendríamos Una Una Estratagemas Para tener Más un oler Contra unidades de infantería Montadas Tanto en la fase de disparo Como en melee Bueno No está mal Pero ya sabemos Que aquí en melee No tenemos mucha fuerza Y en cuanto a Mejoras Para Bueno Perdón Estratagemas Para Para cualquier tipo De unidad de Ravenwing Ya sean Montadas O Vehículos que vuelen ¿Vale? Los Storm Speeder O el Land Speeder Venganza O el O el Mortaja Aquí tendríamos Obligar a un Battle Shock Que tampoco Tiene mucho interés A no ser que lo que quiera Sea Intentar quitarle Un objetivo En un momento dado ¿Vale? Porque pueda fallar Un Checo de Battle Shock Y se convierte A su voz A cero Una Una habilidad defensiva Para que te sea Para que el enemigo Le sea más difícil Impactarte Al otorgarle Menos uno al hit Y Una Estratagema Que puede ser Bastante más interesante Porque te permite Reposicionar rápidamente Una unidad de motos A sacarla del campo De batalla Permitiéndote a ti Reintroducirla En el campo de batalla En tu siguiente fase De mando Esta Estratagema Se utiliza al final De la fase de combate Del enemigo Por lo tanto Te da ese juego ¿Vale? Es como si fuera La habilidad De los Scouts Lo que pasa es que En este caso En vez de ser Una unidad de infantería Pues te lo permite Utilizarla Una unidad de motos Pero bueno Ahí está Que no está de más Hasta aquí serían Los tres destacamentos Específicos De los ángeles oscuros Y ya entraría Un poquito más En materia de unidades propias ¿Vale? Donde podríamos buscarle Un poco más De chicha Y el por qué Somos ángeles oscuros ¿Vale? Al final también Cualquier tipo de destacamento Lo podemos jugar Siendo el capítulo que seamos ¿Vale? Yo puedo decir Que juego con ángeles oscuros Y utilizar el destacamento De los lobos espaciales Si quisiera No tiene mucho sentido Pero podría hacerlo Siempre y cuando No utilizará Ninguna unidad específica De ángeles oscuros Como mucho la de los lobos Entonces Como eso no tiene sentido Yo juego con ángeles oscuros Porque me gusta mi éxito Y quiero jugar En mis unidades especiales Pues aquí viene Lo que nosotros Ya jugaríamos Y el primero que tenemos Es el primarca Lionel Johnson Que La mini es espectacular Mola muchísimo Yo en cuanto La tuve La pinté Y la llevé Al primer torneo que pude Así que Y la jugué allí Y me dio igual El coste de la miniatura ¿Vale? Es cara Son Más de 300 puntos 350 380 Antes era mejor que ahora Nos llevamos un nerf brutal En la última Cuando salió el códex Perdiendo bastantes reglas ¿Vale? Yo creo que el león Es una mala vista En cuerpo a cuerpo Sobre todo Para cazar vehículos Y monstruos Pero Eso sí Que como tengan Un invulnerable medio decente Y tenga una buena mano No hacemos nada ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos Que haga daño de verdad Son 8 ataques Que impactan al 2 De fuerza 12 Menos 4 Daño 4 Y que tienen letal hits Es decir Vamos a coger un vehículo enemigo Lo vamos a partir por la mitad Y para de contar ¿Por qué? Porque el ataque de barrido Nos lo nerfearon Pasamos de daño 2 A daño 1 Y ya se nos queda corto Si lo que tenemos Enfrente son Marines equivalentes Con daño Con 2 heridas Ya ese Fuerza 6 Menos 3 Daño 1 Se nos queda corto ¿Vale? Por mucho 16 ataques Creo que son Que tenga el león Defensivamente hablando Tiene una cosa buena Bueno Varias cosas buenas Puede entrar por DR Con lo cual Si lo jugamos bien Puede entrar Haciendo un rapid increase En turno 2 Y Con su movimiento de 8 Puede hacer una carga Más o menos sencilla Y lo tenemos protegido ahí O también Gracias a que tiene La habilidad Long Operative Siempre y cuando Tenga cerca Unidades de Infantería De Adeptus Astartes Entonces bueno Ahí se protege un poquito Aunque estés puesto De ciertos disparos A largo alcance enemigo Pero eso sí En el momento en que se acercan Le ponen un cañón de fusión Delante Y fallas Su salvación invulnerable 3 o más Hay que fallarlas Pero se fallan Ya te has comido Un dado de 6 Más 2 heridas Casi seguro Y las 10 heridas Que tiene En 2 tiros Te lo han volado Y ya no hablemos De si tiene el enemigo Heridas devastadoras Que también ya Al no tener Ningún tipo de protección Contra eso 10 heridas Se quedan bastante cortas Sobre todo Para el coste que tiene Es cierto Que el león Condiciona mucho al rival Por la habilidad Que tiene De De que Obliga al enemigo A hacer un Un chequeo De battle shock Si está 12 de él Y utiliza una stratagema Si lo falla Esa stratagema Deja de tener efecto Y además El rival Ha perdido Su cp Con lo cual Ya se hace Que se lo piense Un poquito más Y yo creo que Es la mejor De las tres habilidades Que tiene Para elegir En la fase de mando Porque La otra sería Un 4 más De salvación Contra mortales En este juego Ahora mismo Quitando las granadas Y alguna carga O tank shock No hay tantas mortales Son casi todo Devastadoras Y Un aura De más 1 impactar Que tampoco Se utiliza demasiado ¿Vale? Aparte de esto Tiene Una Salación de 3 más Que cuando sacas Un 6 Cuando estás defendiéndote Con esa Estalación inmurable Y estás en combate Cuerpo a cuerpo Pues devuelve Con herida mortal Que bueno Tampoco está ahí Pero tampoco suele Aparecer mucho Y lo que sí he notado Mucho 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 Aparte del Mencionado ya Bajada de daño 2 a daño 1 Del ataque de barrido Es que antes Teníamos una regla Que no Que Que nos Facilitaba la supervivencia Al tener menos 1 Al herida Cuando la atacaban ¿Vale? Esta regla La hemos perdido Así que bueno Son un par de nef Como ya sabemos Entonces bueno El león está ahí Sabemos que hace daño Yo creo que Para que sea competitivamente jugable Tiene que bajar un poco en coste Pero bueno Yo creo que Como a mí Está muy chula Y si os gusta Yo os animo a todos a jugarla Y yo lo jugaré siempre que pueda Salvo en tono competitivo Hasta ahora Ya veremos a ver si Para el próximo torneo Podemos utilizarlo Para que yo tengo muchas ganas Luego Una nueva Unidad adicional Que hemos recibido Con este códex Son los compañeros Del círculo anterior Que la verdad Es que como minis Son también preciosas La verdad Es que se están sacando La churra Con las miniaturas nuevas De Ángeles Oscuros Pero Lo cierto es que Para mi gusto Se han quedado un poquito cortos ¿Vale? El arma que tienen No hace tanto daño Como se le podría suponer ¿Vale? Y tampoco tienen un perfil De salvación potente Es decir No tienen invulnerable Entonces La unidad con la que más Se puede comparar Quizás sea con la Blade War Y la Blade War aquí Al tener una 4 invulnerable Si que Si que se lleva El gato al agua ¿Vale? En ataques son muy parecidos La Blade War es verdad Que pega un poquito menos Pero tiene más FP El daño es el mismo No tiene regla especial De Lethal Hit Pero bueno Se le puede otorgar Por otros medios Entonces Yo lo veo un poquito Descafinado ¿Vale? La unidad es de 3 a 6 Tiene dos perfiles de pegada Uno contra Infantería de élite Como si fuera Marine Espacial equivalente O Con daño 2 Con Lethal Hit O Contra unidades de Una herida Tendiendo los mismos ataques Pero Ataques sostenidos 2 Con lo cual Ese 6 Pues se potencia Muchísimo Muy rápidamente Y lo que se queda Un poco corto Quizás sea la FP ¿Vale? En cuanto a reglas especiales Lo que tiene es Siempre y cuando Le acompaña un personaje Tiene menos uno Lo impactar Por lo cual Un buffo defensivo Que no está mal Pero te está obligando A que siempre vayan acompañados De un personaje Si no No lo ganan Y como Parte ofensiva Lo que tendría es Que si están atacando A una unidad Que es personaje Ganaremos más uno Lo impactar Lo cual Ya te está diciendo Que esta es una unidad Para ir a compañía De personajes Y que Cuyo objetivo Sea matar A personajes enemigos Que bueno Si estás contra un necrón Y tal Pues te puede venir bien Porque suelen ir Con personajes Asociados ¿Vale? Pero bueno Yo creo que esta unidad Ahora mismo Está en un segundo plano Con clave vitrina Hasta que Bajó un poquito el coste ¿Vale? Un punto favor Que sí que tienen Es que tienen de base Control de objetivos 2 Y eso Pues En un momento dado Si tienes los 6 vivos Te plantas en un objetivo Que son 6 pianitas Las metes Y tienes control de objetivos 12 Que es muy difícil Que te las echen Pero bueno Yo creo que Competitivamente Tampoco están ahí Y yo no los he visto mucho Y tampoco los he jugado Ojalá Que dentro de poco Sí que se pueda Volviendo un poco A los personajes De los ángeles oscuros Tenemos al gran maestro ¿No? A Azrael Este tío Es Yo creo que Quitando al león A una de las piedras angulares Del códex Es muy bueno Se utiliza muchísimo Y principalmente Es porque Nos da Un CP Es decir Que nosotros ganamos Un CP adicional Cada uno de nuestros turnos Por tener a este señor en mesa Aparte de ello Tiene unidades buenas A las que puede unirse Ya no se puede utilizar Junto con la compañía de héroes De momento Porque no aparece En su listado De unidades a las que se puede utilizar Pero bueno Puede utilizarse Junto a una unidad De gel blaster Que suele ser Uno de sus objetivos Un es de objetivos A las que está más Es más predilecto O incluso Una unidad De intercesores de asalto O incluso Los mismos compañeros De círculo interior Ya que Este personaje Además De darle Una habilidad ofensiva Muy buena Como es El Impacto sostenido Uno También le da Una unidad Defensiva ¿Vale? A esa unidad Le otorga Una salvación inmuneable De cuatro más Tanto disparo Como en cuerpo a cuerpo Lo cual lo hace Un personaje muy Muy versátil Tanto ofensiva Como defensivamente hablando Nosotros lo queremos Tener siempre Vivo Todo lo que podamos Porque Queremos aprovechar Ese CP Cada uno de los turnos Y yo creo que Que Arrael Es muy bueno ¿Vale? Se juega siempre Y si lo tenéis No os dejéis de utilizarlo Ya sea con un Ogel Blaster O con unos intercesores de asalto Incluso unos compañeros Con una Blade War no Porque ya estaríamos Duplicando Esa función Del casco De tener esa cuatro más Ingulera ¿Vale? Seguimos con Asmoday Nuestro capellán interrogador De cabecera El que más perlas negras Tiene En su caza de caídos Y Ha recibido Miniatura Y perfil nuevo En cuanto a perfil Ha ganado Un Segundo tipo De ataque Un ataque de impacto Y otro de barrido El de impacto Pues son cinco ataques Que impactan al dos Fuerza seis Menos uno Menos dos Daño dos Perdón Y el de barrido Que serían Un tres ataques más Pero de daño uno No está mal Es un personaje Que está a medio caballo Entre lo que sería Un teniente y un capitán Que está Bastante bien Y Su regla principal Es que Él y su unidad A la que está unido Repiten todo Para impactar Esto Tiene dos lecturas positivas En mi opinión Por una parte Aquella unidad A la que vaya Unido Es totalmente Independiente De juramentos De momento Entonces Podemos tener El juramento De momento En un lado De la mesa Y este señor Con su unidad Repitiendo todo Lo puede impactar En otro lado De la mesa O atacando A otra unidad Que no lo tenga Con lo cual Si lo unimos A esa unidad De compañeros De círculo anterior Que ya de por sí Tienen reglas especiales Ya sea de letal hit O de ataques Sostenidos dos Que lo que quieren Es un seis Para impactar Este señor Hace que sea Totalmente independiente De nuestro objetivo principal Que lo tendrá El juramento Del momento Con lo cual No está mal ¿Vale? Es verdad que No se suele ver mucho Pero yo creo Que tiene cierta utilidad En ese sentido También podría tenerlo Si estamos utilizando Un destacamento Que nos habilite A través de una estratagema Algún tipo de regla Ya sea con letal hit O sustain ¿Vale? Porque buscamos Ese Siempre ese seis ¿Vale? Luego tenemos Otro personaje Belial Este sí es el capitán De la primera compañía Que también ha recibido Una miniatura nueva Con un peonato De cincuenta Brutalmente grande Y sirve principalmente Para cazar personajes ¿Vale? Su arma es de precisión Otorga A su unidad Con un seis Para impactar Ataques de precisión Entonces bueno Lo único Que sirve realmente Es para Ir a por esas unidades Con personajes Que le dan Un bono muy potente Y Y para poder tirarla abajo Lo que tenemos es Que quitarle al personaje De en medio ¿Vale? Aquellas Que dan en la memoria Aquellas pelotas necronas Con un par de personajes Que la hacen totalmente Indestructibles Con sus cuatro más Etcétera ¿Vale? Ahí quitando Este personaje No sirve para tener precisión Sin necesidad de utilizar La estrategia más genérica Que no está mal Porque siempre podemos tener Los CP para otra Otra casuística Pero bueno Aparte de eso Tampoco es que aporte mucho ¿Vale? Entonces bueno Una pena Porque la verdad Es que la miniatura Es bastante chula Y el de por sí Entre a fondo al menos Es el mejor Luchador De Los Ángeles Oscuros Nuestro bibliotecario especial Ezequiel Este pobre pues Tampoco ha recibido todavía Una mejora de miniatura No se está jugando Yo creo que puede tener Una potencial ventaja Pero tampoco Es lo suficientemente dañina Que es que su poder psíquico Que cuenta con un arma de disparo Es de precisión Y causa heridas devastadoras Que si lo potenciamos Ganamos heridas devastadoras Y ante personajes Cuatro más Con lo cual ya Impactando al dos Y al cuatro más Te estoy metiendo devastadoras Un de seis devastadoras Puedes dar algún susto ¿Vale? Puedes snipear personajes Más o menos ¿Qué ocurre? Que su alcance es de doce pulgadas Y a veces Ese de seis para el daño Es muy aleatorio No es seguro Y te puede jugar malas pasas De un momento dado No obstante Su regla especial Aparte de De dar un No hay dolor de cuatro Contra-ataques psíquicos Como casi cualquier psíquico En Armadura Tácticos Nos da más un ataque A la unidad A la que está unida ¿Vale? Estas son las partes buenas También tiene una parte mala Que si lo matan Pues tienes que hacer Chequeado hasta el shock Y te puedes quedar con la cara Pero bueno Ezequiel está ahí Yo creo que Más allá De que le puede dar La clave Deathwing Para el destacamento Inner Circle Y si quieres intentar Hacer algún tipo De snipeado Algún personaje Pues tampoco Es demasiado Jugable ¿No? Luego tenemos también A Samael Otro personaje De los que nos quedan Tanto este conjunto Con Ezequiel Que no tiene Miniature actualizada Esta A mí no me importa Que no la actualicen Porque la verdad es que Es el personaje En moto más chulo En la moto más chula Que hay Para mi gusto En 40.000 ¿Vale? Se las arco un poquito En las motocustodes Pero De esta Como esta No hay ninguna Y las otras Son todas réplicas Así que Para mí Samael El gran maestro De la segunda compañía De la Ravenwind La miniatura Es preciosa ¿Vale? Es un poquito caro Se puede utilizar Junto Con Unidades de Outrider Y de Caballeros Del Caballeros negro Que ya lo veremos Ahora después Unidades específicas De ángeles oscuros Tiene Un cañón Un cañón De plasma Que no se sobrevalenta Con daño 2 Que bueno Está ahí No deja de ser Un daño Un dado de 3 ataques Con blast De fuerza 8 Menos 3 daño 2 Si no me equivoco Que no está mal Tampoco tiene Demasiada cadencia Y Si es verdad Que a la carga Tiene un arma De ataque sostenido 2 ¿Vale? Son 6 ataques En ataque sostenido 2 Que impactan al 2 Fuerza 6 Menos 3 de De FP Con lo cual está bastante bien Y daño 2 Si tenemos algún tipo De combinación Junto con juramento Del momento En un momento dado Pues buscamos Ese ataque sostenido 2 Y podemos generar Muchos ataques adicionales ¿Vale? También le otorga a su unidad La posibilidad De De disparar Y cargar En un turno Que avanza Con lo cual El rango de amenaza Aumenta muchísimo ¿Vale? Este personaje Junto a una unidad De 6 caballeros negros Pues puede dar algún susto Volvemos a lo mismo de antes No tenemos unidades Que sean especialmente buenas En cuerpo a cuerpo En cuanto a moto se refiere ¿Vale? Pero bueno Lo veremos Ahora después Y como otra regla especial Que también tiene Que puede dar algún susto Es Una La regla de Cortar La escapatoria De las unidades A las que está Atacando un cuerpo a cuerpo ¿Vale? Si una unidad Aunque no esté en Battleshock Quiere retrasar el combate En un combate En el que esté presente Samael Les obliga A tirar Un chequeo de huida Desesperada Es decir Al 1 o al 2 Unidad que muere Un miniatura que muere ¿Vale? Y ese además Estaba del shock Sería el 1 o al 2 Y al 3 Con lo cual Ya el otro El rival Se lo piensa mucho ¿Yo con qué utilizaría Este personaje? Pues iría buscando Las unidades de infantería O montadas Que sean más Dañinas a disparos Del oponente Una unidad de combate Cuerpo a cuerpo Pues le va a dar igual Porque quiere que esté en combate Pero si el enemigo Tiene unos Hellblaster Unos 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 devastadores O similares ¿No? Que no quiera tener En combate cuerpo a cuerpo O motivo que sea Porque no son buenos Pues este personaje Va a ir a por ellos Les va a cargar Les va a hacer El daño que pueda Durante la fase de melee Y en el turno del rival No los va a querer retirar Porque se les puede morir Igualmente simplemente Intentando huir ¿Vale? Haciendo ese movimiento De fallback Por último Tenemos a Lazarus Amado y querido O amado y odiado ¿No? Por A partes iguales Nunca se le quiso Pero aquí está Un personaje que no aporta Nada Más allá de De la clave de Edwin Porque Parece un poco Un poco egocéntrico ¿No? A sí mismo Con su regla especial Es para sí mismo Es decir No hay dolor de tres o más Contra ataques psíquicos Inmortales No le aporta Casi nada a su unidad Simplemente Cuando Los miembros de su unidad A la que está unido Mueren en combate Cuerpo a cuerpo Y todavía no han adelgado Y aún así Con todo Tienen que sacar un 4 o más Para poder pegar Volvemos a lo de antes No queremos reglas reactivas Queremos reglas Que podamos utilizar Cuando nosotros queramos Y no Cuando nos deje el enemigo Utilizarlas Y aún así Tampoco siempre Entonces Lazarus Tiene una espada Antipsíquico Al 2 o más Que le puede dar Un susto Con menos 3 de AP Daño 2 Muy Es muy Casuístico ¿No? No es fácil utilizarlo No lo vas a utilizar bien En todas las partidas No tiene reglas Que Que aporten demasiado A la unidad A la que va acompañando Por lo tanto Yo creo que Lazarus En comparación Con otros personajes Genéricos Pues se queda En casa ¿Vale? En este Ya volvemos A la Infantería A unidades normales Unidades genéricas ¿Vale? Todavía nos queda Una unidad de personaje Pero ya Ya vendrá Aquí tenemos A la A la parte De exterminadores De los ángeles oscuros La espada De exterminadores De la ala de muerte Que ha sufrido Un cambio Con respecto A A la versión Pre-Codex Aquí Antes podíamos mezclar Miniaturas de combate Cuerpo a cuerpo Con miniaturas de disparo Y en este caso Lo que nos han dejado Únicamente La parte de Miniaturas de disparo ¿Vale? No sé si será únicamente Porque no han sacado Renovación de miniaturas Con martillo y escudo Y garras O simplemente Porque han dicho Mira No quiero Que existan Exterminadores Con una regla Que les dé Más uno El impactar Y que sean Unidades de melee Que es lo que puede haber pasado ¿Por qué? Porque si Vemos La unidad es Prácticamente igual Que la de exterminadores normales Un poquito más cara Y el motivo es que Aparte de mantener El más uno Al impactar Cuando dispara O combate cuerpo a cuerpo Permite eliminar Modificadores negativos O positivos Los negativos Vamos a ser sinceros Al impactar Entonces claro Si nosotros tenemos Una unidad Que es especificada En el ángel oscuro Con martillo y escudo Que tiene más uno Al impactar Y al martillo En vez de impactar Al cuatro Impacta al tres Y que además Elimina Posibles efectos negativos Pues digamos Que de alguna forma Dejan totalmente fuera de juego A los exterminadores De asalto Genéricos ¿No? Vainilla Entonces bueno Como punto bueno Pues tiene Esa pequeña mejora En cuanto a A no tener en cuenta Los penalizadores De impactar Tenemos la posibilidad De utilizar Un vigilante de la oscuridad Que es anecdótico Porque lo que nos da Es un turno En un momento dado Cuando nosotros queramos Obtener un cuatro más Contra mortales Que no devastadoras Y la opción De utilizar un cañón De plasma Que tampoco lo vamos a utilizar Porque lo que vamos a llevar Como arma pesada En unidad Siempre El 99% de las veces Va a ser Un azame sin ciclo Como Contrapartida También tenemos Que el arma de sargento No podemos utilizar Un puño de combate Estamos obligados A tener una espada de energía Que para mi gusto Pues es una pena Porque la espada de energía No es buena Mucho mejor El puño de combate O el puño de puño sierra Y aquí pues ya A gustos colores Si queremos que la unidad De exterminadores De 5 o de 10 Pues tenga un objetivo De vehículos Puño sierra Que queremos que sea Únicamente más genérica Pues puños de combate Que vamos bien ¿Vale? Impactando al 3 o más Y luego ya Que sea lo que sea ¿Vale? Los termi De todas formas No están demasiado bien En términos generales Aún así La posibilidad De llevar una escuadra de 10 No está mal ¿Vale? Aquí hemos perdido La posibilidad De llevar La escuadra de mando Con su estandarte Con su apotecario Y su campeón Pero bueno Es lo que hay Nos toca llorar un poquito Y sufrir Como siempre Nos ha tocado Desde hace mucho tiempo ¿Vale? Luego tenemos La otra escuadra Específica nuestra De ángeles oscuros Que son los caballeros Del ala de muerte Los de Queen Knight Aquí también Nos hemos llevado Un palo ¿Vale? Quizás la culpa sea nuestra Por abusar un poquillo De ellos ¿Vale? Antes podíamos utilizar Los de 10 miniaturas Ahora al máximo son 5 Y ya no solo eso Sino que también Antes Que era una Ya por su regla ¿No? De menos 1 al daño Eran una roca Ya no solo antes Eran una roca Sino que eran una bola De demolición Porque sus armas Pese a su menos 1 de FP Que se quedaba corto Pero eran de daño 3 Entonces ahí Bueno Yo con 5 de estos señores He reventado Una unidad de 10 Exterminadores Del estado ¿Vale? Simplemente con 5 de ellos Repitiendo para impactar Al final En el atacamento Gladius Con lanza Más uno para ir Con FP2 El otro va A Lemurara de 4 Por cada 4 de un mueble Que fallaba Un tío menos Con ese daño 3 ¿No? Entonces eran muy muy buenos Ahora Es verdad que tienen Una Una Variación de equipamiento Esas espadas de daño 1 Con FP2 Pero La maza Ha perdido el daño 3 Ha pasado daño 2 Yo creo que ahí Han perdido bastante Y no han bajado de puntos A día de hoy ¿Vale? Aquí no estamos hablando de puntos Porque Bueno Los puntos van y vienen Pero para mi gusto Han perdido bastante Si a mí ya me costaba Un poquito a veces ¿No? Pensé que eran bastante buenos Utilizarlos en una escuadra de 10 Porque eran muchos puntos Ahora ya es verdad Que me cuesta más jugarlos ¿No? No termino de verles el hueco ¿Vale? Yo los usaría de hoy Como una unidad Para poner un objetivo E intentar aguantar Lo que puedan ¿Vale? Son 4 heridas Que salvan al dog Con inmunorable de 4 Menos 1 al daño Que al final Caen ¿Vale? Caían siendo 10 Con esta misma resistencia Pues siendo 5 Ya ni os cuento ¿Vale? Luego está pues eso Son muy proclives A que una unidad De disparo enemiga Pues juegue con ellos A distancia Y ellos Si quieren mantener el punto Pues no pueden ir No pueden ir a la contracarga Se tienen que quedar Aguantando el tipo Que pasa si tienen Menos 1 al daño Pero bueno Es lo que toca ¿Vale? Entonces bueno Ahí tenemos los caballeros De la muerte Que han perdido bastante Esperemos que dentro de poco Puedan volver a ser jugables Porque ahora mismo Competitivamente hablando No los termino de ver ¿Vale? Pero bueno Ahí están Al contra Han ganado Una baliza de teleportación Para intentar pues Jugar un poco con el La mentalidad del enemigo A ver si estos señores Hacia donde van Y donde no Luego entramos ahora Con las unidades específicas De Ravenwing En este caso Tenemos la La escuadra de mando Del ala de cuervo Que son personajes Un cambio que hemos tenido En el códex Con respecto al index Y por lo tanto Se pueden unir A unidades Tanto de U-Rider Como de caballeros negros ¿Vale? Y por lo tanto Al campeón de la unidad Podemos darle Algunas de las mejoras Que podamos Dentro del destacamento ¿Vale? Esto que nos posibilita Pues las unidades Que eran de motos Con un máximo De seis unidades De seis modelos Pueden pasar a ser Un máximo De nueve modelos Con lo cual Son unidades de motos Muy grandes ¿Vale? Que ya hemos comentado antes Que puede ser Según el escenario Según como está dispuesta La escenografía Puede ser bastante complicado Moverlas ¿Vale? Reglas especiales Pues tenemos OC2 de base Más uno del estandarte Que tiene Según OC3 Muy bueno Podemos resucitar Gracias al apotecario Una unidad por turno Y tenemos Más uno al avanzar Más uno a la carga Y hacer intervenciones Heroicas gratis Con lo cual Puede dar un susto ¿No? Luego tenemos Plasmas acoplados Que están bastante bien Con la posibilidad De resucitar motos Pues acompaña bastante Pero bueno Tiene ese handicap Yo lo veo Una unidad buena Sobre todo En conjunción Con la siguiente Con los caballeros negros Que son de 3 a 6 Y al final Si las contamos Son 9 motos Con plasmas acoplados A 18 pulgadas Con foco rápido 1 Con lo cual A 12 pulgadas Son 3 disparos de plasmas De fuerza 8 Menos 3 daño 2 Con Azerus Que no nos importa Porque podemos resucitar a motos Si tenemos suerte Y lo combinamos Con alguna estratagema Tipo La furia de los ordenados Que hemos comentado antes ¿No? De un forgiven Con críticos al 5 más Y letales ¿No? Si tenemos otra unidad En battle shock Pues pueden hacer Mucho, mucho daño Se le queda un poquito corto Quizás El aspecto más ofensivo En cuerpo a cuerpo En melee Porque tienen 3 ataques cada uno Con un pico de combate De fuerza 5 Menos 2 daño 1 Que quizás El aspecto más interesante Es que únicamente en la carga Tienen un antivehículo Antimostro 4 más ¿Vale? Como digo Son más para rematar Unidades en cuerpo a cuerpo Más que para establecer Un combate directo ¿Vale? Precisamente por eso Es decir Lo suyo sería Disparamos a una unidad Con los plasmas Y con lo que quede vivo Si queda vivo Algo Un poquito Atacamos cuerpo a cuerpo Si no ¿Vale? Luego tenemos también Los dos speeders Específicos de ángeles oscuros ¿Vale? La mortaja Que es muy utilizada En el destacamento Ya no propio Sino en el destacamento De manos de hierro En el Iron Storm Porque gracias a ella Por lo único que entiendo yo Que los ángeles oscuros Estamos aguantando Un poquito más En eso En esa Esa media tabla De win rate Que aparece por ahí En las estadísticas Ya que este vehículo Nos otorga Un aura De 6 pulgadas Que nos da cobertura Y menos uno Al impactar ¿Vale? Nos da este alcesino Recuerdo mal Entonces bueno Se juega Haciendo un castellete Y ahí pues tenemos Un poquito más De resistencia Unido a Dreadnought Redemptor Con menos uno al daño Storm Raven Con menos uno al daño Intentar buscar Un amasisco De bonos Defensivos Que nos permita Sobrevivir un poquito más Ofensivamente hablando No hace nada ¿Vale? Luego tenemos El Landspeeder Venganza Que también ha sufrido daño En cuanto a Hemos pasado del Inder Al Code Su batalla de plasma Esos grandes cañones Ahí potentes Temibles En cuanto a la miniatura Se ve Han pasado de daño 2-3 A daño 1-2 Con lo cual Ese potencial Que tenía de De causar Miedo De intimidar al rival Y hacerlos Un objetivo Temible Pues ha bajado Bastante ¿No? Siguen siendo Twinlinks Y bueno Tenemos ese Pequeño Handicap Ahí de daño Ese Opus Daño Pues ha bajado Bastante La regla Sigue siendo Prácticamente La misma Tiene un pequeño Cambio Y lo que Servirían En este caso Sería pues Para Apoyar A unidades Contiguas A él Y si mueren Esas unidades Pues en ese caso Dispararía A él Entonces Si el enemigo Conoce nuestra habilidad El objetivo principal En vez de ser La unidad Que está Junto a nuestro Landspeeder Venganza Va a ser El propio Landspeeder Venganza Con lo cual Su habilidad Es inútil Con lo cual Si antes Se utilizaba Alguna vez Yo lo utilizo Alguna vez Cuando era Index Por ese daño 3 De esa batería De plasma Pues ahora Ya No No tiene Mucha Chicha Creo yo Ha perdido Bastante Y nos quedarían Los dos voladores ¿Vale? El Roundwing Dark Talon Que tenemos Un arma Particular Especial Es el Rift Cannon Que son Ataques Blast Con heridas Devastadoras Y sería 18 pulgadas Un de 3 Más 1 Ataques De fuerza 16 Menos 4 Daño 3 Es como si fuera Casi casi Salando la distancia Bastante Con un mini Vindicator ¿Vale? Un ataque Muy potente Con pocos ataques Con lo cual Si tienes mala suerte Y no te entras Y sacas un 1 Para ver la tirada De cuántos impactos Haces Pues no haces nada Pero si te sale Una buena tirada De ataques Aleatorios Y te sale algún 6 a la hora De herir Pues oye Ojito Que puede dar Una sorpresa ¿Vale? Lo malo Es que Es bastante caro Las aeronaves Sabemos que no se juegan Porque Sus reglas son Nefastas Y en cualquier caso Habría que jugarlo Como deslizador ¿Vale? Con sus reglas Hooper Sus reglas especiales Una bomba de éxtasis Que es de un solo uso Y habría que sobrevolar Una unidad enemiga Y tirar una bomba ¿Vale? Entre 1 y el 3 Esa unidad No podría hacer Movimientos de avance O retirada Como si fuera Un nanspinner Eldar Y al 4 o 6 Obliga A esa unidad De permanecer estacionario Con lo cual Tácticamente Puede tener Su momento Pero será muy complicado Utilizarlo ¿Vale? El movimiento 20 Pues ayuda bastante Pero Bueno Yo creo que Es muy 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 complicado Utilizar Y yo creo que también Como todas las naves Es bastante caro Y por último Tenemos el El caza ¿No? El Neflin Jet Fighter Este sería Un Un volador Anti vehículos ¿Vale? Ya que Que bueno Tiene ahí La posibilidad De llevar Unos cañones láser Dos ataques de cañones láser Junto con Dos cañones Dos misiles Perdón O la opción Anti infantería de élite Utilizando Trece ataques De Tipo Volter pesado ¿No? Uniríamos El Twin Heavy Volter Que lleva Punto con El Avenger Mega Volter Serían tres ataques De fuerza 5 Menos 1 Daño 2 Todos con Sustained hit 1 Que bueno Anti infantería De élite ¿Vale? Yo creo que Demasiado caro Para Para El output El único que puede tener Y Sus reglas especiales Pues tampoco Que sean Demasiado buenas ¿No? Entonces bueno La aeronave Sabemos que no se juegan Y Los ángeles oscuros No van a ser más Como dato Toda La Ravenwing De los ángeles oscuros Quitando los U-Raiders Si es verdad Que tienen Una salvación De 5 más Invulnerable Con lo cual Les intenta Dar un poquito Más de resistencia Con lo cual Está bastante bien Y como dato Ya por comparativa Con otras ediciones El 5 más De estas unidades No solo es a disparos Sino también En cuerpo a cuerpo Con lo cual Bueno Si quieres utilizar Motos Y el exángelo oscuro Yo Por lo que Intentaría tirar siempre Si te dan los puntos Es por Caballeros negros En lugar de U-Raiders Tienes plasma Tienes salvación de 5 más Una pelada más pequeña Y a la postre También te va a servir Mucho más ¿Vale? Y bueno Un poco hasta aquí El resumen No sé Espero que no se haya hecho Muy extenso ¿No? De las unidades Y de los destacamentos Que tenemos Con el code suplemento De ángeles oscuros Versus El index ¿No? Y bueno Muchas gracias Por estar viendo El vídeo Y seguimos Bueno chicos Pues hasta aquí Este análisis De ángeles oscuros Que la verdad Que es un placer Poder contar Con gente Que se explica Bastante bien Y en este caso Pues nos ha quedado Un análisis muy concreto Muy preciso En el que podemos sacar Conclusiones bastante Claras De qué jugar Y qué no jugar Y bueno Cuáles serían Las mejores herramientas Con cada uno De los destacamentos Así que Desde aquí Pues quiero dar las gracias A Alex La verdad Que es un crack Y hemos podido disfrutar De su compañía Aquí en Informes de Batalla Hace muy poquito Con sus ángeles oscuros Contra caballeros Del caos También lo tuvimos Hace un tiempo Pero era Novena edición Por lo que ese informe Ya es cosa Del pasado A ver si podemos Traerlo de vuelta Este año Por aquí Por Murcia Y nada chicos Hasta aquí Lo único que puedo decir Es que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!